El mundo está lleno de teorías y misterios, y es el deber de este ángel darle una explicación a estos. Así que te invito a ver esta sección, en donde trato de dar una teoría al respecto. Esto es... The Neutral Theories. La teoría de hoy. La historia de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. ¿Qué puedo decir de este juego? Quizá que es otro de esos juegos que ha revolucionado por completo el género de juegos de horror hasta ahora, ya que su ambiente lúgubre, personajes simples y terroríficos, y gran dosis de misterio y suspenso, hacen de este juego una verdadera joya en cuanto a su género. Desarrollado de la mano de Scott Cawthon y publicado para los sistemas Steam, Android y iOS, este juego nos pone en el papel de un guardia de seguridad, el cual debe defenderse mediante ciertas acciones del mal funcionamiento de los cuatro animatrónicos del lugar, cada uno con su patrón de patrullaje diferente. Estas acciones consisten en abrir y cerrar tus compuertas laterales, apagar y encender las luces de la ventana, y mirar las cámaras de seguridad para estar al pendiente de los animatrónicos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque estas acciones irán disminuyendo tu porcentaje de energía en 1% por cada acción que realices, y si llegas a estar en ceros, más vale que estés preparado, porque las compuertas se quedarán abiertas, las luces se quedarán apagadas, y las cámaras quedarán totalmente inservibles, dejándote a merced para que Freddy te extermine de una buena vez. Pero vamos, que todos los que hayan jugado este juego ya saben eso, y no estoy aquí para hacer una review, sino para dar a conocer mi teoría al respecto sobre la historia de este juego. Voy a dividirla en 5 temas ya muy conocidos en este juego, los cuales son Los niños desaparecidos, La mordida del 87, La cuarta y quinta llamada, Y el Golden Freddy Tema 1 Los niños desaparecidos Hay una parte que registran las cámaras, en donde podemos ver cintas y periódicos, que indican varias noticias sobre un asesinato de 5 niños, cuyos cuerpos hasta la fecha siguen desaparecidos. Esto posiblemente haya tenido acontecimiento antes de la inauguración del restaurante, Anteriormente a eso, varias teorías especulan que un asesino había asesinado anteriormente a 3 niños, y hasta la fecha sus cuerpos hasta ahora siguen desaparecidos. Unos meses después, se volvieron a registrar otros 2 asesinatos de otros 2 niños. La policía especula que se trata del mismo hombre, y que probablemente esos 2 niños asesinados, tengan una vinculación con los 3 anteriores. Según la policía, el tipo llevaba vestido un traje de Freddy. Una vez fundada la pizzería, todos los clientes empezaron a quejar de un olor extraño, que venía directamente de los animatrónicos, pero eso lo explicaré cuando dé la historia definitiva. Tema 2 La mordida del 87 En la noche 1 del juego, el tipo nos habla de un acontecimiento interesante, el cual se denomina La mordida del 87. Mi teoría acerca de esto es la siguiente. En 1987, cuando el restaurante ya estaba iniciando sus labores, uno de los animatrónicos sufrió una terrible descompostura, la cual lo llevó a morder a un cliente en el óvulo frontal de su cerebro. Según mi teoría, el responsable pudo haber sido el mismo Freddy Fazbear, ya que si nos fijamos en la cara de Freddy, este tiene marcas de manos humanas llenas de sangre. Esto se puede apreciar mejor si miramos la boca y los ojos del animatrónico. Aunque otras personas dicen que el perpetrador de este acto pudo haber sido Foxy, pero la verdad nadie está seguro. Yo la verdad pienso que Freddy fue el perpetrador del acto, pero eso queda interpretación de cada quien. Tema 3 La Cuarta y Quinta Llamada En La Cuarta Llamada, nuestro amigo del teléfono nos sigue dando información acerca de cómo sobrevivir en el restaurante. Pero al final, podemos notar que este al final termina siendo atrapado por dos de los animatrónicos. Los posibles responsables sean Chica y Foxy, ya que sus gritos se escuchan en el fondo. Pero es en La Quinta Llamada donde algo extraño sucede. Escuchen y vean con atención. El video que mostraré a continuación no me pertenece, sino que le pertenece al usuario RL Studios. Espero que no le moleste. Como pudimos escuchar, no se trata de la voz del tipo del teléfono, sino de una voz grave y aterradora, que susurra algo al revés. Quizás se trate del tipo del teléfono dentro de un traje animatrónico, o quizás se trate de alguien muy peculiar que analizaremos en el siguiente tema. Tema 4 El Golden Freddy El Golden Freddy es uno de los personajes más misteriosos de este juego, debido a que su sola aparición se deba a un bug de este, lo cual indica un rápido game over al juego, haciendo que pierdas este y que no puedas volver a jugar otra vez. Mi teoría acerca de este misterioso personaje es que quizás sea él el que haya hecho La Quinta Llamada, ya que, según mis teorías, él es el animatrónico que haya estado más tiempo en la planta antes que los otros cuatro. Quizás él sea el ente del mal funcionamiento de los cuatro animatrónicos, ya que, según teorías que he visto en internet, podría tratarse de un demonio oculto en un traje de Freddy, o quizás pueda tratarse del mismo hombre del teléfono, ya que recordemos que él nos había dicho que los animatrónicos nos tratarían de meter en un traje de Freddy Fazbear. Entonces, ¿qué será Golden Freddy? ¿Qué significa su aparición en el juego? ¿Tendrá algo que ver con La Quinta Llamada? ¿Acaso será el tipo del teléfono metido en un traje? Muy bien. Ahora que ya tenemos los cuatro puntos establecidos, mi teoría acerca de la historia de este juego sería la siguiente. En 1987, la policía estaba en busca de un asesino, el cual ya había cometido un homicidio ante dos niños. El asesino, nervioso de dónde ocultar la evidencia, decidió ir a un sitio cercano para poder ocultar los cadáveres. El sitio más cercano era Freddy Fazbear Pizza. Al entrar al establecimiento, que por cierto, todavía no había sido inaugurado, notó que en él había exactamente cuatro animatrónicos, y se le ocurrió una idea bastante grandiosa, esconder los cadáveres dentro de dos de los cuatro animatrónicos. Varios días después, el asesino volvió a cometer nuevamente un homicidio ante otros tres niños, y afortunadamente, como ahora sabía el método para ocultar los cadáveres, fue rápidamente a Freddy Fazbear Pizza a ocultar los otros tres cadáveres en los otros tres animatrónicos que estaban por ahí. Al final, el tipo logró escapar, pero la policía finalmente logró dar con este. El tipo fue llevado a la correccional, pero los cuerpos de los niños desaparecidos jamás fueron encontrados, sin sospechar que podrían encontrarse en los cuerpos de los animatrónicos. Varios meses después, el restaurante Freddy Fazbear Pizza fue inaugurado, teniendo muy buenas críticas por parte de sus comensales. El único detalle malo del restaurante es que los animatrónicos despedían un olor muy extraño, y conforme pasaba el tiempo, los comensales empezaron a notar manchas de sangre y moco alrededor de los ojos y la boca de los animatrónicos, lo que estaba causando grandes bajas al negocio. A finales del 87, mientras un comensal estaba comiendo su pizza, el animatrónico principal, Freddy, empezó a sufrir una terrible descompostura, volviéndose completamente loco, y atacando completamente al cliente que estaba comiendo su pizza, mordiéndolo directamente en el óvulo frontal. Este, logró forcejear muy fuerte para que Freddy lo soltase, y por fortuna lo logró. Pero en esos momentos, otro de los animatrónicos, para ser exactos, el pirata Foxy, también empezó a sufrir terribles fallas, tratando de atacar al mismo tipo. Por fortuna, otro de los comensales lo defendió, sosteniéndolo por la mandíbula y rompiéndosela. Es por eso que a Foxy se le ve con la mandíbula rota, y la Pirate Cove se ve fuera de servicio. Hasta la fecha, el tipo ha sobrevivido sin su lóbulo frontal. Estos acontecimientos solo causaron manchar aún más, la reputación ya manchada del restaurante, tomando la decisión, de así desactivar a los animatrónicos para siempre, y guardarlos, para que otro incidente como ese, no volviera a ocurrir. Lo que no sabían, es que en la noche, los animatrónicos tendían a vagar por todo el restaurante. 27 años después, Mike Smith, un hombre necesitado en busca de trabajo, vio en el anuncio de clasificados, un anuncio en el que querían a un guardia de seguridad, para poder vigilar Freddy's Fazbear's Pizza, en el turno nocturno. Mike, sin importar el poco sueldo que se le pagaría, y los acontecimientos ocurridos en el 87, decide aceptar el trabajo. Durante el turno nocturno en el restaurante, Mike es llamado por un hombre misterioso por teléfono, el cual lo pone al tanto de los sucesos acontecidos en el 87, y enseñándole a manejar las acciones, que lo protegerían de los cuatro animatrónicos, ya que este tipo del teléfono, también le dice a Mike, que los animatrónicos, tienden a divagar por la noche, y que si encuentran algo que no es humano, ellos tratarán de meterlo a un traje de Freddy Fazbear. En la noche cuatro de la semana laboral de Mike, el tipo del teléfono le habla como en todas las noches, pero Mike, al final de la llamada, nota que los animatrónicos, por fin atraparon al tipo del teléfono, ya que este le dice en voz alta, oh no, y después, oyen el ruido de los animatrónicos Chica y Foxy, lo que significa que por fin atraparon al tipo del teléfono, y lo metieron a un traje de Freddy Fazbear, lo que pone a Mike, aún más tenso de lo que ya está, teniendo que pasar dos noches más, en ese lugar de pesadilla. En la noche cinco, Mike recibe una llamada, lo cual era raro, debido a que el tipo del teléfono ya se había muerto. Mike nota una especie de mensaje, al revés de una voz demoníaca, lo cual lo pone sino aún más nervioso, y preguntándose, ¿Quién rayos será el sujeto que me llamó? Pero Mike logra pasar la noche con éxito, aún con los nervios y el miedo de encontrarse con los cuatro animatrónicos. Una vez terminado su turno, Mike recibe su cheque por 120 dólares, el salario que le dijeron que le iban a pagar. El directivo del local se impresionó tanto, que le pidió a Mike que trabajara la noche siguiente. Mike, para que los animatrónicos no lo atraparan, tuvo una grandiosa idea, la grandiosa idea de modificarlos. Una vez modificado a los cuatro animatrónicos, Mike se presentó a trabajar como en todas las noches, sabiendo que éstos jamás lo iban a atacar. Pero al terminar esa noche, Mike recibe una carta de despido por poco profesionalismo, habiendo modificado a los animatrónicos, y por el grandioso odor que éste tenía, el cual obviamente provenía de los animatrónicos, lo cual causa su despido inmediato. Ahora, ¿qué pasa si Golden Freddy llega a nosotros antes que terminemos las cinco noches? Varias teorías dicen que Golden Freddy es el responsable de que el tipo que asesinó a esos cinco niños, se volviera completamente un asesino, ya que antes, él fue el primer guardia de seguridad del establecimiento, antes que éste se inaugurara. Y lo mismo que el Golden Freddy le hizo al guardia, es lo mismo que quiera hacer con nosotros. He ahí el por qué su mera aparición indica un rápido game over, e inhabilita todos los archivos del juego impidiéndote volver a jugar. Sea cual sea la historia de este juego, no hay duda de que éste es uno de los juegos de horror más terroríficos hasta ahora, debido a que su sencillez lo hace un juego bastante disfrutable. Recientemente escuché que ahí va a haber una segunda entrega de este juego, quizás ahí nos respondan ciertas cuestiones que no se han respondido todavía en éste. Si quieren jugar a este juego, háganlo. Pero tengan mucho cuidado, porque pueden llevarse un buen susto. Si te gustó esta nueva sección, no olviden comentar qué les pareció, y si quieren que siga con ésta. Soy Nutral Angel, y desde abajo se cuidan. Hasta la próxima.